De su lado, legisladores de distintos partidos manifestaron su preocupación por la decisión adoptada por esta empresa, la Cool Corporation, que nuevamente anuncia la cancelación de los servicios a por lo menos tres ayuntamientos. Entienden que hay una evidente falta de autoridad para evitar que esta empresa ponga en peligro la salud de la población. A esta altura de juego, una empresa que está actuando ilegal porque no tiene sustentación de los documentos legales para ser propietaria de esos terrenos y que realmente está atentando contra la salud del gran Santo Domingo, yo pienso que es una falta de autoridad. Esa gente está juzgando con la salud del pueblo dominicano y sobre todo de la capital de la República Dominicana. ¿A qué se atendrán? No sé quién le está aconsejando. A mí me parece que son brutos, porque ellos saben que los terrenos que se usan para llevar, por ejemplo, residuos sólidos, es de bien público. Es una vergüenza que el Estado Dominicano, una compañía, se haya burlado de este pueblo, de la manera en que lo está haciendo esa empresa. No tiene justificación el Estado Dominicano ante el pueblo que lo eligió de una manera u otra, pero lo votó por ellos para que lo gobernaran, para que alguien se esté burlando de este pueblo como lo está haciendo esa compañía. Las alcaldías que se verán afectadas con la medida son los Alcarrizos, Pantoja y Santo Domingo Oeste por una alegada baja rentabilidad. La alcaldía que se verán afectadas con la medida son los Alcarrizos, Pantoja y Santo Domingo Oeste por una medida son los Alcarrizos,